Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis aquí estamos en un vídeo de Wannaka Farm, un proyecto que bueno, traje una vez y ha empezado a crecer, ha tenido muchos seguidores, tiene mucho hype detrás, un equipo trabajando, etc, etc, y bueno, como he visto que tanta gente le interesa a este proyecto, pues os vengo a informar que pronto salen la venta de lands para todos. Como veis, cada land va a costar 180 dólares en el token Wannaka, esto está bastante bien que pongan en el token Wannaka, porque así obligan un poquito a que la gente compre, etc, etc, pero sí, 180 dólares va a ser, imagino que bueno, aunque suba mucho de precio y demás, son 180 dólares sí o sí, aunque claro, si tú compras, uff, claro, es que es chungo esto, porque si tú a día de hoy compras 180 dólares, pero mañana esos 180 dólares ya no son 180 dólares, no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer, pero imagino que sí, que en el momento de poder comprar serán 180 dólares, yo me esperaría ese día y lo compraré, imagino. Aquí tienes información sobre el tema, 4.500 lands se van a vender, también está apto el staking de Wannaka, que bueno, esto está bastante sencillo de entender, creo, vamos a ir aquí a Wannaka Farm, y el staking está por aquí, clicáis y os lleva a hacer staking, ¿vale? Yo no tengo Wannaka, yo bromeo un poquito con el token al principio, pero ya está, y bueno, está bastante guay, está bastante guay, como vemos aquí, vemos un poquito la rareza de cada land que nos puede tocar y demás, y yo si se me da la flapa, pues igual el día 26 sí que me compro una land por tenerla, no sé, veré qué hago, veré qué hago. Simplemente os quería traer esto, la información, tenéis el link abajo en la descripción y demás, y bueno, me gustaría que me dejaseis en los comentarios si alguno de vosotros tiene pensado comprar land o no, o qué estrategia va a seguir, etc, etc, y mantenemos ahí una charla bien, una buena charla. Y poquito más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.